¡Chucho! 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 ¡Saludan a Chucho! ¡Chucho está allá! ¡A ver la pinche porra! ¡Saludan a mí! ¡Está enojada mal! ¡Está enojada mal! ¡Vieron, portero! ¡Ya! ¡Esquina, güey! ¡Esquina! ¡Vamos, chucho! ¡Vamos, chucho! ¡Vamos, chamanes! ¡Que está tarde! ¡Tenemos que perder! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Estamos perdiendo! ¡Vámonos! ¡Vamos, güey! ¡Los chamanes pongan huevos! ¡Vamos, chaman! ¡Los chamanes! ¡Los chamanes pongan huevos! ¡Chamanes pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Los chamanes pongan 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 huevos! ¡ ¡Los chamanes pongan huevos! ¡Los chamanes pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Los chamanes pongan 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 huevos! ¡Los Los chamanes pongan huevos, los chamanes pongan huevos, pongan huevos. ¡Vamos! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Chucho! ¡Dale vuelta, Giovanni! ¡Chucho, córrele! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Largo! 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 Los chaman una. ¡Víralo, víralo! ¡No! ¿Estás grabando, güey? ¡Estás grabando! ¡No, madre! Que le pregunta, güey, que si está grabando. ¡Vale! ¡Vale! ¡No, ves esto! Marichal. ¡Aguila, Valencia! ¡Aguila, Valencia! ¡Aguila, Valencia! ¡Aguila, Valencia! ¡Está frustrada! ¡Está frustrada! ¡Era un espectáculo enorme! ¡Córrele, Chucho! ¡Vamos, Chucho! ¡Córrele! ¡Ay, pendeja! ¡Yay! 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 ¿Quién lo venido? ¡Yay! ¡Vamos, Juan! ¡Jobani! Dalia se andaba quedando sin mami. ¡Vamos, Dalia! ¡Jobani! ¡No mames! ¡Vamos, Dalia!